Música Tengo tantas cosas por decirte amor Que cuesta repetidamente entender de nuestro amor Yo era tu vida, no encuentro que faltaba para Música Nunca soñé de tener dentro esta opresión Música Adentro tengo un vacío que me llega nena Fue tan fácil compartir esa idea del mundo Tengo tantas cosas que me roban en la cabeza Y así me ves Y así te queda etersubrición 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 kesubrición Desnupresión, desnupresión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!